Gracias chicas, el día de hoy, bueno, mitad de semana es miércoles y todavía hay un pronóstico de lluvia en la ciudad de Monterrey, hay que tomar en cuenta esas condiciones meteorológicas. La temperatura actual en el centro de la ciudad de Monterrey marcando los 34 grados centígrados, el viento a 10 kilómetros por hora, la humedad en 55%, la presión en 1.012 milibares y continúa este 20% de porcentaje de lluvia para el día de hoy. Se puede presentar de manera aislada en el área metropolitana, pero no se descarta. Alcanzamos valores cálidos durante esta jornada, incluso prepárese porque a partir del día de mañana mucho calor es lo que se espera en la ciudad de Monterrey. Tome en cuenta si tiene también algún evento al aire libre. El día de hoy, como le comento, se puede ir incrementando la novosidad por la tarde, alcanzaremos el valor máximo de 35 grados centígrados, lluvia en el área metropolitana de un 20%, podría estarse presentando de manera aislada durante esta jornada. Le comento, ¿qué es lo que va a suceder durante estos próximos cuatro días de la semana? Bueno, el día de mañana jueves va a ser nuestra temperatura más baja, a pesar de que es una temperatura bastante cálida, que es de 37 grados centígrados con un cielo despejado, pero comienza ya a ser dominio de alta presión en la República Mexicana. A partir del día de mañana jueves, eso permitiendo que las temperaturas se vayan en incremento. Del viernes arrancamos el fin de semana con 39 grados centígrados. Se aleja toda posibilidad de lluvia, como podemos observar, las mineras entre los 24 y hasta 26 grados centígrados. Pero ojo aquí, a partir del viernes, máxima alrededor de los 39 y 40 grados centígrados. Sábado y domingo, temperaturas muy, muy, muy cálidas, entre los 40 y 41 grados. Tome en cuenta que estas condiciones de temperatura máxima, solamente el valor que le estamos comentando es a las sombras. Usted se va a encontrar también al aire libre, la sensación térmica puede ser aún mucho mayor del valor que le estamos comentando. Se espera que llegue a alcanzar los 40 grados centígrados, pero la temperatura se podría estar sintiendo de hasta 43 o 44 grados. A hidratar muy bien a los pequeños, si tiene también alguna actividad del aire libre, protegerse de los rayos solares. No olvidarnos de los adultos mayores y tampoco de las mascotas en estas próximas jornadas que estarán afectando en gran parte de la República Mexicana. El día de hoy, debido a este canal de baja presión que podemos observar que continúa afectando al centro de la República Mexicana. Incluso el día de hoy también para Nuevo León se espera un 20% de pronóstico de lluvia. Se va a ir alejando durante las próximas jornadas, incluso para el viernes, solamente afectando a lo que es el centro de la República Mexicana. Esa baja presión que nos está afectando el día de hoy se va a ir hasta el oriente de Texas y el día de mañana ingresa a este dominio de alta presión, afectando a todo el norte de la República Mexicana. Eso permitiendo que las temperaturas se vayan súper a la alza por arriba de hasta 40 grados centígrados. Tome en cuenta estas condiciones porque se espera mucho, mucho calor después de que tuvimos este porcentaje de lluvia arrancando la semana, una semana con contrastes. Arrancamos con lunes, martes y miércoles con algo de nubosidad presente, pero se aleja toda a partir del día de mañana. El día de hoy, la salida del sol se presentó a las 6 de la mañana con 50 minutos. La apuesta será a las 8 con 30, dando un total de luz solar de 13 horas con 40 minutos. Hasta aquí este avance informativo del pronóstico del tiempo. Quédese con nosotros, tenemos más información para usted en casa en Monterrey al día.